¿Crees que eres un docente super poderoso? Participa en el reto de la semana de la docencia y demuestra tus poderes. 1. Inscríbete en nuestra página web. 2. Descarga la app. 3. Ingresa tu usuario Uninorte y el código que recibiste en el correo. Presiona Comenzar. Dirígete a la ubicación que te indica la aplicación. El celular detectará los beacons que están repartidos por la universidad y automáticamente se desplegarán las preguntas. Consigue la mayor cantidad de puntos en el menor tiempo posible y gana increíbles premios. ¿Qué esperas? Inscríbete ya y demuestra que eres un docente super poderoso.